Música Los futuros aparcamientos de Argin y Gin serán gratuitos durante la primera hora y media, periodo que no podrá superarse según la normativa vigente, según informaron fuentes municipales que han desmentido la confusión y crispación creada por el portavoz del Partido Popular, Michael Santana, quien afirmó en contra que serán de pago durante todo el periodo. El conservador se ha mostrado crítico con los futuros aparcamientos de Argin y Gin, porque a su juicio no solo serán de pago, sino que se ejecutarán sin previsión y planificación alguna, en contra de lo que argumentan en su informe los técnicos cualificados. Incluso considera que con 7 millones de euros se podrían ejecutar actuaciones prioritarias y aparcamientos gratuitos. Se da la circunstancia que el propio portavoz popular se contradice al denunciar este tipo de falsedades, cuando en su etapa en el gobierno, con su voto, posibilitó el aumento de las tarifas del parking de Mogán, que es una concesión pública. Aprobó un parking privado para la playa de Puerto Rico, así como otro parking también privado en Argin y Gin, y que no se ejecutó porque concluyó el mandato y perdieron las elecciones pasadas. No se trata de hacer un parking privado en un suelo público con fondos públicos. Toda la infraestructura será explotada por Mogán Gestión Municipal, empresa pública dependiente del ayuntamiento, y no por un privado como al parecer se ha dejado entrever, según indicó en las redes sociales el concejal Mensey Navarro. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana estudiará introducir una modificación a la ordenanza reguladora del transporte de viajeros y al reglamento del taxi de este municipio, para que los propietarios de licencias puedan incorporar al servicio operativo nuevos vehículos eléctricos e híbridos, mucho más ecológicos y de última generación. Este asunto se planteó como principal solicitud en la reunión de trabajo que han mantenido este jueves en la sede municipal, el alcalde Marco Aurelio Pérez y el concejal de transportes Pablo González, con el presidente de la cooperativa de taxis de Maspalomas, Raimundo Vega Castro. Los taxistas solicitan al ayuntamiento que, de cara a la renovación de la flota, la normativa municipal flexibilice las actuales características y dimensiones mínimas que hasta ahora se les exija a los vehículos destinados al servicio de transporte de viajeros, sobre todo en el largo exterior de 4,5 metros y también en la potencia de 115 caballos, dado que los coches de nueva generación, eléctricos e híbridos, suelen ser algo más pequeños y de mayor caballaje. En relación al problema del intrusismo en el sector del transporte, los taxistas solicitaron la aplicación de mayores medidas de control y de actuación policial, no solo con respecto a la presencia estacionaria en las calles de los VTC en espera de clientes, sino también contra la aparición de vehículos particulares que están haciendo servicios de transporte indiscriminados, caso de jardineros o recepcionistas que actúan como floteros de sus propios complejos turísticos. Las fiestas en honor a San Nicolás de Tolentino son una de las celebraciones tradicionales más representativas de la cultura de Gran Canaria y garantizan el lleno turístico para disfrutar del charco el próximo 11 de septiembre. La aldea es uno de los puntos de la isla que diferencian a Gran Canaria como destino turístico a nivel internacional, ya que ofrece a sus visitantes unas fiestas que combinan a la perfección el patrimonio histórico del municipio con unos valores tradicionales que forman parte de la entidad de Gran Canaria, según destacó la consejera de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Inés Jiménez. La también presidenta del Patronato de Turismo presentó junto con el alcalde de la aldea, Tomás Pérez, el programa de estas fiestas, que arrancaron el pasado 15 de agosto y se prolongarán hasta el 15 de septiembre. La fiesta del charco supone un impulso considerable para el sector turístico del municipio, ya que las 300 plazas alojativas que ofrecen sus dos hoteles, cinco casas rurales, 28 viviendas vacacionales y un albergue, registrarán una ocupación completa durante los días más señalados de estas celebraciones. Por su parte, el día 8 de septiembre llegará uno de los platos fuertes del programa con el concierto que celebra el 50 aniversario de los gofiones, mientras que sobre el mismo escenario el humorista Manolo Vieira pondrá el broche de oro a la jornada del 11 de septiembre. El Ayuntamiento de Santa Lucía tiene en fase de licitación el proyecto de ampliación y renovación de aceras de las calles Famara y Fataga, un largo tramo que discurre entre la Avenida de la Unión y hasta el Cruce de Sardina, al que destina 350.000 euros con cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias que financian el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias. Las obras podrían comenzar a comienzos del primer trimestre del próximo año 2019 y constan de la demolición de las aceras actuales y de la franja de pavimento asfáltico, pavimentación con losetas de hormigón prensado, renovación de los servicios de abastecimiento y canalizaciones para alumbrado público, entre otras actuaciones. El concejal de Obras Públicas del Ayuntamiento de Santa Lucía, Francisco García, explica que desde esta área continúan trabajando en nuevos proyectos para mejorar la movilidad dentro del municipio y afirma que este proyecto permitirá ensanchar algunos tramos de las aceras con el fin de mejorar la seguridad y la comunicación del peatón. Han pasado cinco meses desde que el Gobierno de Canarias anunciara bombo y platillo que en el mes de Chile iba a sacar a concurso la contratación de los servicios de transporte sanitario terrestre en la comunidad autónoma, tanto urgente como no urgente. Cuatro meses después sigue sin haber fecha. El Ejecutivo mantiene el polémico concurso de 2008, que no solamente fue anulado al completo por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en 2012, sino que además debió vencer con prórrogas incluidas como máximo en 2015. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias emitió en marzo un comunicado en el que hacía público que para el nuevo concurso contaba con un incremento presupuestario de 14 millones de euros con respecto al de 2008. La nota divulgaba que las bases incluían una mejora en las condiciones laborales de los trabajadores al establecer las retribuciones sobre la base de los salarios reales de convenio. Además avisaba de que se tendrían en cuenta todas las cláusulas sociales y medioambientales recogidas en el acuerdo del Gobierno de Canarias y las que marca la nueva Ley de Contratos que entró en vigor en el mes de marzo. Sin embargo, el Gobierno no ha dado ninguna explicación oficial al motivo del retraso en la convocatoria del nuevo concurso. Primero anunció que se publicaría en abril. En mayo a preguntas de Canarias ahora aseguró que estaba a punto de salir y tres meses después sigue sin haber noticias. Si no se publica antes de enero, las islas se quedarán sin transporte no urgente, ya que a partir de 2019 no podrán circular las ambulancias del Servicio de Urgencias Canario al cumplirse los 10 años de vida útil de los vehículos. Un incendio afectó en la madrugada de hoy viernes 26 coches en el Valle de Ginámar. Según destaca el 112, una vecina llamó a los servicios de emergencia a las 3 de la mañana alertando del fuego que se produjo en la calle Fernando Sagaceta. Cuando llegaron los servicios de extinción de incendios, ya eran 26 los coches que estaban ardiendo en esta y en la calle Lotus Kunkeli. A primera hora de la mañana aún no se conocían las causas del siniestro, aunque fuentes policiales aseguraron que varios vecinos pudieron ver a un vehículo verde que deambulaba por las calles del popular barrio Gran Canario. El operativo incluyó personal del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, la Policía Nacional, la Policía Local de Telde y el Servicio Canario de Salud, que atendió a dos personas afectadas por el fuego de manera leve. El operativo logró sofocar el fuego de manera eficaz, pero no pudo evitar que 26 coches se vieran involucrados en el incidente. Alternativa Sindical ha desconvocado la huelga de los Vigilantes de Seguridad de Euliunión en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que iba a iniciarse hoy, tras llegar a un acuerdo con la empresa, así como la que se iba a llevar en Gran Canaria. El comité de huelga de Euliunión en el aeropuerto madrileño ha desconvocado los paros parciales previstos entre hoy y el 3 de septiembre, tras alcanzar en extremis un exitoso acuerdo ante el Instituto Laboral de Madrid, según ha informado este jueves el sindicato convocante de las movilizaciones. El punto clave en las reivindicaciones que permite desconvocar la huelga ha sido el reconocimiento de los complementos salariales que los Vigilantes tenían consolidados, como puede ser el Plut de Asistencia o Madrugue, ambos condevengo desde el 1 de julio y que no fueran ni compensados ni absorbidos por otros complementos. Mañana sábado 25 de agosto, el cantante Ricky Martin regresa a Canarias con una cita única en el archipiélago que augura al público isleño un espectáculo frenético y un recorrido por distintos estados emocionales y rítmicos, a través de un repertorio que incluirá desde el dance all rock hasta baladas y ritmos tribales. El espectáculo del puertorriqueño cuenta con un escenario de 400 metros cuadrados y 18 metros de altura, iluminado con 260 focos de última generación. Ricky Martin regresa en 2018 a los escenarios tras culminar con rotundo éxito el segundo año de su residencia all-in en el Park Theater de Las Vegas. Además, el show contará con una moderna escenografía que sincroniza el aspecto visual y musical, combinada con cambios de vestuario del artista que complementan la enérgica proyección escénica del puertorriqueño, quien consigue cautivar al público desde la primera nota de sus conciertos. Las entradas para este concierto pueden adquirirse a través de entradas.laprovincia.es, con precios que oscilan entre los 55 y los 125 euros, gastos de distribución no incluidos. Mar Abierto presenta uno de los grandes eventos del año en Canarias con el regreso de la mejor banda tributo, Dios Salve a la Reina, que llega a las islas para celebrar 20 años interpretando Winley 1986, un show histórico de la banda original que ha marcado también la trayectoria de esta banda argentina, que lleva más de dos décadas recorriendo el mundo al ritmo de Queen. En Canarias, Dios Salve a la Reina ha conseguido colgar el cartel de Sol Out en sus últimas visitas, lo que demuestra la gran cantidad de seguidores que tienen y que cada año reclaman nuevamente su visita al festival. En esta ocasión nos presentan el espectáculo icónico de la banda Wembley 1986, del que se cumplen 20 años desde que lo interpretaran por primera vez. Pablo Padín, el artista con el que revive Freddie Mercury en todo su esplendor por su increíble parecido y gran talento, viene de nuevo con toda la banda e incluirá a Canarias en un aniversario muy especial para la banda argentina. Dios Salve a la Reina estará en el pabellón Santiago Martín de la Laguna el viernes 23 de noviembre, mientras que en Gran Canaria actuará en el Centro Insular de Cultura, situado en la avenida marítima de la capital. Las entradas para ambos conciertos ya se encuentran a la venta en la web del festival festivalmarabierto.com. La cantante Nati Peluso, aclamada el mes pasado en la última edición del Festival Internacional de Benicasing, ofrecerá un concierto mañana sábado en Las Palmas en el marco de la Piper Pop Party, una iniciativa de Piper Club. Acompañada de su banda, la cantante argentina fincada en Madrid ofrecerá un repertorio caracterizado por la variedad de ritmos y estilos que ha convertido en seña de identidad de su apuesta por ser vanguardia de la música latinoamericana. El concierto de Nati Peluso, que se prolongará con una fiesta con DJs que se ha programado a continuación, estará precedido por otro espectáculo, en este caso de la Madonna Tribute Rock Band, que ofrecerá The Vaper Club hoy viernes como apertura de su fiesta pop. Sergio Araujo no se lesionó durante el partido frente al marítimo de Funchal, sino mientras jugaba descalzo con su sobrino. Así lo desveló Manolo Jiménez en contra de la versión oficial que dio el club. La versión del sevillano contrasta con la nota publicada por la Unión Deportiva en su página web el pasado 8 de agosto, cuatro días después del amistoso ante los portugueses, en el que el chino fue sustituido en la recta final sin mostrar signo de dolor alguno. Sin embargo, la versión del club fue desmentida de forma casual por el propio técnico en la emisoria oficial mientras se refería a otras lesiones como la de Momo, que sufrió un percance en el choque frente al Reus y estará entre dos y tres semanas de baja, según la entidad. En cuanto a Araujo, la previsión es que vuelva a entrenar a principios de septiembre. El jugador internacional británico del Herbalife Gran Canaria, Luke Nelson, ha asegurado que su fuerte principal es la anotación, aunque la temporada pasada también se convirtió en un buen defensor. Nelson, de 23 años y 1,91 metros, que debutó en la Liga Endesa al pasado curso en calidad de cedido por el Gran K al Real Betis Energía Plus, ha sido presentado oficialmente en presencia del director deportivo de la entidad insular, Verdi Pérez. Luke Nelson, que actúa de escolta y también puede hacerlo de base, ha reconocido estar encantado de hallarse en su nuevo equipo. El británico considera que está en condiciones de convertirse en una buena pieza en el Herbalife y piensa que reúne las condiciones necesarias para afrontar una temporada exigente en el Gran Canaria, que tiene otras aspiraciones bien diferentes a las del Real Betis. En cuanto a la posibilidad de ausentarse durante la temporada debido a las convocatorias de las Ventanas Viva, ha asegurado que en su caso no jugará con su país hasta noviembre. La patrona Gran Canaria Patricia Reino, quien junto a su compañera Isabel Laceica logró el subcampeonato mundial de la clase 420 de vela en Newport, en Estados Unidos, ha dicho que acabaron el evento con mucha rabia por perder el primer puesto en la última jornada. Patricia, de 19 años y estudiante de Ingeniería de Diseño Industrial, e Isabel, que a sus 18 años empezará los estudios de medicina, lograron pesar toda una posición inesperada por el poco tiempo que navegan juntas en el equipo de regatas del Real Club Náutico de Gran Canaria. Reino ha asegurado que acudieron a Estados Unidos con la conciencia tranquila, tras entrenar muy duro para intentar ser competitivas en esta cita. Patricia Reino e Isabel Laceica llegaron a saborear el oro en la última jornada, en la que partieron en primera posición con 15 puntos de ventaja sobre sus inmediatas perseguidoras. De todos modos, el hecho de que las hermanas Gran Canarias María y Pilar Cava se adjudicasen el primer puesto en su clase 420, endulzó un tanto el hecho de no haber podido conquistar el Mundial. Hoy viernes los cielos estarán despejados en Canarias y las temperaturas se mantendrán o ascenderán ligeramente, sobre todo en las medianías y en el sur de Gran Canaria, donde podrían alcanzarse los 34 grados. El viento soplará flojo del nordeste, aunque podría ser más intenso por la tarde en las islas de mayor relieve. Y con respecto al estado del mar, se espera marejadilla en las costas de todas las islas, salvo en Lanzarote y Fuerteventura, donde habrá marejada.